Pues hoy, he convencido a mi tío, por fin, después de que él me haga probar la casquería, a que pruebe por primera vez una hamburguesa de comida rápida, de McDonald's. Venga. Antro, con dos cajones. ¿Es la persona que nos atiende? Sí. A ver, va. Vaya, vaya. ¿Tengo que elegir aquí yo? Sí. La hamburguesa, el McMenú. Entonces, coge la hamburguesa, ¿no? Vale. ¿Este Big Mac? Esa es la más típica. Voy a coger la más típica, entonces. Vale, coge, coge. Vale. Pues esto, ¿qué es esto? Venga. A ver. Vale, vale, vale. Hostia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto pesas? ¿30 gramos? ¿Esto? ¿Te acuerdas del vídeo de la salchicha? Ni salchicha ni nada. Mira qué boca. Mira, mira. ¿Qué? ¿Cuánto pesas? ¿Qué? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Qué? ¿Cuánto pesas?